Déjame ver cómo se ve. Te queda lindo. Está bien, Ishwari. Ya, quítatelo. ¿O qué, quieres llevártelo a tu casa? Señorita Bosch, ¿estás bien? La sortija se aturó en su dedo. Voy por la loción. Tranquila. Te vas a lastimar, tranquila. Ya me siento lastimada. La loción. Permíteme. Déjala, se lo quito. Tía, yo lo estoy haciendo. Señora, estaré en la cocina. Creo que tiene que ser de talla más grande. Sí. Una talla más grande. Mira esto. Qué lindo es. Señorita Bosch, ¿te duele por culpa de la sortija? Me dolió mucho. Lo sabía. Lo siento mucho. Dame tu mano. No. 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 ¿Y tú cómo te sientes? Estoy mejor que antes, pero aún así, yo no me siento tan bien. ¿Qué sucede? ¿Qué síntomas tienes? Mira, no lo sé. Tengo una sensación de ardor en el pecho y nada parece estar bien. Entonces, es acidez. ¿Has comido algo? Traté de comer algo, solo que no tengo hambre. Me estoy segura que es acidez. Espérame. Señorita Bosch, yo también lo intenté, pero no pude mejorar. Ahora te debes sentir mejor. Gracias. 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 Gracias.